El sacerdote Augusto Gutiérrez era el párroco de la iglesia San Sebastián en el legendario barrio de Monimbó en Masaya, que fue objeto de una cruenta represión por parte de la dictadura Ortega Murillo. Después de ser amenazado de muerte, el padre Gutiérrez se vio obligado a salir al exilio para proteger su vida y hoy se encuentra en Guatemala. Veamos lo que le dijo a mi colega Maynor Salazar en esta entrevista grabada por Skype. Padre, oficialmente usted forma parte de los cinco sacerdotes de Nicaragua que están en el exilio. ¿Cuándo y por qué usted decide tomar esta decisión? Bueno, tuve que salir igual que los demás sacerdotes porque las amenazas pasaron del Facebook. Directamente recibí llamadas por teléfono en las que me amenazaron de muerte y también de que estaba financiando el terrorismo. De parte del Ministerio de Gobernación me avisaron a los salesianos que me iban a acusar formalmente y a meter a la cárcel. ¿Cuál es su reacción cuando usted recibe esta noticia? Bueno, la primera fue un susto y un rechazo total porque son mentiras. O sea, es un invento de parte del gobierno por la cercanía que tenemos con la gente. No podemos dejar a la gente, somos pastores. Y al ver el ataque, la injusticia y todo lo que pasó y sigue pasando, no podemos quedarnos callados. ¿Cómo fue su salida de Masaya? ¿Qué día exactamente usted decidió irse de la iglesia de la cual estaba encargado? Bueno, yo salí el día 14 de julio junto con otro salesiano para descansar unos días en Granada. Y después vino ya el ataque el 17, el padre Mario regresó al colegio y yo tuve que seguir pues acá, seguir allá en Granada, ¿verdad? Donde estaba en el colegio. El día del ataque la gente nos llamó por teléfono y escuchamos a través del teléfono la angustia de las personas, el llanto de esta catequista. Y escuché en la balacera, se escuchaban como ráfagas de un calibre pues pesadísimo. No manejo, digamos, armas, pero eran ametralladoras que sonaban. ¿Cuándo fue que usted decide salir del país? Y exactamente si nos puede describir cuál fue o cómo fue su viaje hacia donde está ahorita. Bueno, el día 13 de agosto recibí la visita del padre director, del padre de Masaya, el padre Bosco, con el hermano. Para contarme pues de que por la seguridad mía, por mi vida, pues había que salir, tenía que salir de Nicaragua. Entonces que ya estaban listos las personas que me iban a ayudar a salir del país y que al día siguiente, el 14, tenía que viajar hacia la frontera, a la frontera norte. No puedo dar nombres porque las personas están en Nicaragua, pero les agradezco mucho. El día 15 de agosto crucé la frontera, dormí en Nicaragua el 14 y el 15 tempranito pues salimos para cruzar en un punto ciego. Y entré a Honduras indocumentado y con el miedo de que también del lado de Honduras, pues el ejército nos detuviera en el camino. Porque decir que era sacerdote sin papeles, pues era un peligro. En Nicaragua, gracias a Dios y la vida, como era el día de la vida, siento que me abrazó. Porque nos encontramos en el camino, tuve que cambiar de vehículo en un momento determinado por seguridad. Y gracias a Dios, los policías que encontramos, los paramilitares y encapuchados que estaban en el camino, pues no pararon el carro. Pero, ¿verdad? Y pudimos dormir tranquilos y, bueno, tranquilos en el sentido de que no hubo peligro mayor. Y pasé a Honduras. Sí. Y en Honduras, pues los salesianos y el cardenal de Honduras me auxiliaron a día. Ya pude estar dos meses en Honduras, arreglar mi situación migratoria y ya poder, pues, estar en regla. ¿Alguna vez usted creyó o pensó de que iba a vivir algo similar por el hecho de que un régimen dictatorial lo persiguiera? No, nunca me esperé tener que vivir lo que han vivido miles de nicaragüenses. Nunca me imaginé, pues, que también a algunos miembros de la iglesia, de los sacerdotes, nos iban a amenazar de la manera, pues, en lo que han hecho. Pero no estamos exentos cuando intentamos ser fieles al Evangelio y a la defensa de la vida, de la dignidad de la gente, a la búsqueda de la justicia. Pues es parte de los riesgos y si al pueblo le toca sufrir, pues también sufrimos con el pueblo. Gracias a Dios y la congregación salesiana a la que pertenezco, pues, me han acuerpado muchos fieles, también en Nicaragua y en los países donde he trabajado anteriormente, han estado muy cercanos. Pero permanezco, pues, en mucha comunicación con personas en Masaya, en Nicaragua, en Costa Rica y en otras partes donde los muchachos, pues, han tenido que huir. Les ha tocado difícil, pero mantenemos la esperanza de regresar a Nicaragua. ¿Qué apoyo ha recibido usted de la Conferencia Episcopal en Nicaragua y de los obispos? Bueno, he sentido su cercanía, sobre todo en la primera fase de esta crisis y de lo que nos tocó vivir. Tanto el señor Cardenal, le agradezco mucho, ¿verdad? Y Monseñor Silvio, a través del teléfono, pues, se sentía su apoyo. Igual, no puedo dar el nombre, pero sí, otros obispos se portaron como verdaderos padres para conmigo y le agradezco mucho eso a ellos. Precisamente, usted habla de la primera fase de la represión. Bueno, le quisiera preguntar, ¿cómo vivió usted el inicio de las primeras protestas en Masaya? El 19, 18 y 19, yo estaba en retiro con los jóvenes de cuarto curso del Salesiano, una de las secciones en Catarina, en una casa de retiro que tenemos. Y ahí, mientras estábamos en retiro con los muchachos, empezamos a recibir las llamadas de los papás que estaban atacando y que había enfrentamientos frente al colegio, en la calle, en la placita, y que los papás, pues, angustiados, querían llevarse a sus hijos. Entonces, no podíamos regresar al colegio porque nos avisaron que la balacera estaba ahí. Entonces, después de varias horas de esperar, después del mediodía, pudimos entrar a Masaya por otra parte, el chofer, gracias a Dios, con el bus, logramos pasar y llevar a los muchachos, pues, con bien y de ahí a sus papás se los llevaron. Esa tarde, nos tocó ver ahí, desde las ventanas del colegio, en la puerta, pues, la balacera que varias horas, seis horas, siete horas y todavía en la noche se prolongó. Después empezar a ver que pasaban heridos los muchachos, que se estaban improvisando lugares de atención médica y después ya los primeros difuntos, los primeros asesinados por el régimen. A usted le tocó, junto a los demás sacerdotes salesianos, oficiar, precisamente, misas de entierro de algunos jóvenes que fueron asesinados en Masaya. ¿Cuál fue el que le conmovió más a usted o el que sintió más a usted? Bueno, uno de los que más me tocó fue Chabelo, el comandante Chabelo, Jorge Cepeda, de verdad, que me tocó presidir. En otros le tocó al padre director presidir abajo, por ejemplo, que estaba en el oratorio, que tenía una cercanía a su familia, es muy cercana con nosotros. Fue un golpe duro y todavía, pues, me duele mucho la muerte de los muchachos. Toda vida humana es sagrada para nosotros. Nos tocó también defender la vida de algunos policías a los que la gente, muy dolida y enardecida, quería linchar. Y nos tocó defenderlos, entregarlos a la policía. De eso hay testimonios. Están varias personas, pues, que nos apoyaron en esto. Nosotros estamos por la justicia y por la dignidad, por la vida. Y cada vez que un ser humano sufre, sobre todo cuando son cercanos y conocidos, pues, nos duele mucho. Más cuando es injusta y prematura la muerte, injusta y violenta, como sigue ocurriendo en Nicaragua. ¿Qué estaba haciendo usted el día de la operación limpieza? Entiendo que estaba en Granada, pero también quiero saber cómo vivió ese día de agresión en Monimbó, estando usted lejos del lugar donde generalmente siempre oficiaba misas. Bueno, en los primeros días estuve en la casa con mi familia. Después los paramilitares llegaron y estuvieron alrededor de la casa durante dos días, ahí afuera, caminando, armados, etc. Entonces me pasé para el colegio. Salecía, ¿no? Y el 17, estando en el colegio, empiezo a recibir las llamadas, ¿verdad? Porque tenía mucha comunicación con los muchachos, con la gente, las personas. Y una de esas fue esta catequista que me llamó para pedirme, pues, oración. Estaban debajo de la cama y la balacera pasando. Me sentí impotente y me sentía con el dolor profundo de escuchar y de sentir que estaban asesinando a mi gente, a la gente que quiero, que conozco, que han sido muy cercanas con nosotros, los salesianos, y con la iglesia. Eso, en ese momento fue cuando me llamaron también de España y que se hizo viral una grabación de una entrevista de un medio español en el que ya no pude, pues, contener las lágrimas. ¿Cuál cree usted, padre, que debe ser la salida a la crisis? ¿O cómo podemos salir los nicaragüenses de esta crisis que tanta muerte ha dejado en el país? Creo que la primera actitud que creo el mundo le está pidiendo y todo el pueblo, la mayoría del pueblo nicaragüense, es hacia los que gobiernan el país, que pongan hacia razón y den paso, pues, a que el pueblo se organice democráticamente. Y eso pasa, pues, por una actitud de diálogo, una actitud de cercanía, de compasión hacia el sufrimiento del pueblo nicaragüense que exige justicia y democracia. Ese es el testimonio del padre Augusto Gutiérrez, una de las víctimas de la persecución del régimen en contra de la Iglesia Católica, cuyo único delito ha sido acompañar al pueblo en los momentos más duros de la represión.